Esto es una producción de subterráneos.com.mx Hola, yo soy Enrique Ceballos del colectivo Subterráneos y quiero presentarles el ciclo de cine celebrando la colectividad dentro del Festival Vías Alterna 2014. En la sede del Museo Nacional de los Carrocarriles Mexicanos iniciaremos el 5 de septiembre con la realizadora Ana María Ramos y su cortometraje Inframundo. Por supuesto que charlaremos con la misma realizadora, contaremos con su presencia. El 12 de septiembre estaremos platicando con Eduardo Sabugal, escritor, maestro en letras por la Universidad de las Américas, Puebla, quien presenta la película El Señor de las Moscas. El 19 de septiembre estaremos con el crítico de cine Gerardo Yucca, quien charlará acerca de la película Buena Vista Social Club. Cerraremos el 26 de septiembre con la escritora Shisama Niego, acerca de la charla Diversidad y Colectividad a través de la película Mili de 2007. Por supuesto que el ciclo Celebrando la colectividad se conecta con otras sedes, como el 6 de septiembre, que estará presente en casa del caballero Águila con la proyección de la película Roma Ciudad Abierta y la charla con la historiadora Leticia Viñegrón. El sábado 13 de septiembre nos vamos al café de 1940, con el periodista cultural Hugo Cabrera y el sociólogo Enrique Maravet presentando la película Los Caifanes. El 20 de septiembre tendremos la presencia en el Museo Regional de Puebla con la película Los Olvidados, charlaremos con sociólogos del museo. Y cerramos el 23 de septiembre en casa 9. En casa 9 estaremos presentando noviembre, y estaremos platicando con las dramaturgas Mónica Ponce y Gabriela Cortés al lado de los investigadores Pablo Nery y Teres Reco.